Oración de Acción de Gracias Señor, Soberano Dios y Dueño de todo, no quiero mencionar tu nombre más que para expresarte mis palabras de gratitud, por lo que soy y por todo lo que a través de mi vida de ti he recibido sin merecerlo. Señor, te presento mi existencia, el don de la vida, gracias por haber pensado en mí, hoy he tenido alientos y fuerzas para ponerme de pie, te agradezco la libertad, el amor, mis seres queridos, todo lo que de ellos recibo. Gracias porque has prometido estar siempre con nosotros, Dios, te has quedado a nuestro lado y eres el verdadero Dios que nunca falla, tu perdón no exige nada a cambio, reconozco la gratuidad de tus obras en favor de quienes no la merecen, pensaste en mí desde antes que yo naciera, ya me conocías, ya sabías mi nombre, gracias ante tanta bondad, cuando de mí solo recibes miseria, pecado y desamor. Gracias por quienes me han precedido y han construido para mí un mundo mejor, has permitido que yo ame y sea amado, llegaste a este mundo siendo rey, en medio de la humildad y la sencillez, solo para traernos un mensaje de amor y de esperanza, de vida eterna. Nos ofreces vida en abundancia, debo reconocer que no he sido lo suficientemente grato contigo y quizás nunca lo sea, por eso nuevamente te digo gracias, porque no miras mis errores ni mi pecado, ni mis faltas, solo tienes claro que me amas y que esperarás por mí siempre en la vida eterna. Señor, que todos mis actos de amor expresen a ti gratitud por siempre. Hoy he tenido la fortuna de gozar de un nuevo día con sus paisajes, he recibido y dado amor, gracias por poder gozar de salud corporal, porque además los bienes más grandes necesarios y vitales los has puesto a mi servicio. confieso no posee mérito alguno para recibir tanto a cambio de tan poco. Gracias amoroso Padre, gracias Dios del Cielo, gracias, muchas gracias Señor. Gracias. Gracias.